¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy de lo mejor. Sí, si no, si escuchan soniditos de perrito, aquí anda Milly por aquí. Y saludan a Chuck, el fantasma del closet y a mí, Olyx. Y bueno, fantasmitas, hoy estoy muy contenta. Fíjense que anda por ahí en tendencia, en trend, de que con cierto sonido en 15 segundos tú relatas como en cuatro imágenes diferentes lo que es alguna leyenda urbana mexicana, alguna leyenda mexicana, o sea, no urbana, sino leyenda normal mexicana, o algún caso misterioso, algún tipo de homicidio, y así. Entonces, así como algún caso sonado misterioso de lo que es México. Entonces, yo se me ocurrió, así como que, ah, yo no vi estas leyendas que les voy a contar el día de hoy, pero hoy les voy a contar cinco leyendas mexicanas que yo, en lo personal, nunca había escuchado. A lo mejor ustedes sí, porque pues bueno, luego dependiendo de dónde uno sea, o sea, de qué estado vivas dentro de México, pues las leyendas como que son más sonadas que otras, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les voy a platicar el día de hoy. Y bueno, pues recuerden suscribirse antes de que se vayan, antes de otra cosa suceda, porque si no, pues Chuck va a ir a sus casas y les va a agarrar su manita y les va a picar así para que me ayuden aquí con su suscripción. Y oigan, les quiero pedir un favor, Zote, ahora sí que de fantasmita mayor a fantasmitas chiquititos, o sea, ustedes pues a fantasmitas. Fíjense que he notado algo raro que ha estado pasando con mi Instagram y no sé si es como error que yo tenga que reportar, entonces les quiero pedir un favor. Han de cuenta que cada día yo tengo cierto crecimiento, pues en Instagram, ¿no? Pero ya tiene como una semana que pasa algo bien raro. Por ejemplo, ya tengo el número bien identificado porque empiezo el día, por ejemplo, con 406, vamos a ponerles así, 406 seguidores. Y durante el día yo veo que ya ha pasado, ¿ok? A 500, a 600 seguidores, bla, bla, bla. En la noche ese número regresa a 406, ¿ok? Y yo así como que, bueno, ok, a lo mejor sí me dejaron de seguir por las 200 personas, ¿ok? No pasa nada, pues así es de repente. Al día siguiente igual, 500, 600, 700, yo veo ese crecimiento por el día y por la noche regresamos al 406. Así ya tiene como unos 10 días, entonces quiero que si ustedes me ayudan, por favor, a seguirme por allá en Instagram para ver si esto es como un fallo de Instagram porque pues últimamente la verdad es que sí ha fallado muchísimo. De hecho subí también un reel y vi que pasaban horas y horas y horas y ya tenía como mil likes y seguían cero las visualizaciones y yo así como, ¿qué onda? Entonces, para ver si mando un reporte o si esto es como que natural o no sé. Entonces les digo, ¿me pueden ayudar para checar eso? Y pues ya les voy diciendo, pues vamos a ver con cuántos seguidores comienzo el día que suban esto, que ustedes vean esto y con cuántos terminamos para ver. Si se regresa al día siguiente o en la noche a 406, que literal 406 es el número, pues ya veo qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, entonces muchas gracias a las personas que me quieran ayudar. Y bueno, recuerden que tengo un canal secundario y ahora sí vamos a... Ah, y mis redes sociales para que aparecen, ¿verdad? TikTok también está padre. Vámonos ya directo con este video. ¿Quién es o qué? ¿Qué? Ah, es que aquí está mi Liza y les dije verdad. Mientras ustedes van viendo esto, yo, o sea, bueno, van a estar viendo... Perdón, las patitas de perrito. Van a estar viendo imágenes para que se adentren en la historia. La primera es la Casa de los Tubos en Monterrey. Yo me imagino que si tú eres de Monterrey, pues ya conoces esta leyenda. En la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor, afectada por una parálisis prematura, por lo que ella se movía en silla de ruedas. Su padre, haciendo un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico interconectada con rampas y muchos ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad pues alrededor de toda la casa y pudiera disfrutar de toda la vista de la ciudad. La construcción de esta casa tan innovadora empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para esta construcción. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de estos trabajadores. De pronto, todo empeoró. Empezaron a desaparecer herramientas. Los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica de lo que estaba ocurriendo. Los albañiles convocaron a una junta en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue lo contrario, ya que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino proseguido del azote del cuerpo contra el concreto de alguien, del hombre que estaba arriba. El hombre yacía muerto sobre el piso. Y en sus ojos se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto algo infernal. Poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a sus compañeros, no quiere que estemos aquí. El padre empeñado de terminar esta casa nunca cesó la construcción, pese a las tragedias que estaban ocurriendo. Un día llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción y en un descuido, la niña paseando por la casa, llegó al piso más alto. Desde ahí se escuchó cómo se deslizó la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde el papá se suicidó en el mismo lugar y por más de 40 años la casa estuvo inhabitada e inconclusa. Hasta el 2016 una firma de arquitectos compró el lugar y ha trabajado en su remodelación. Conakay en Mexicali El Conakay es un bar en Mexicali que durante el 2 de noviembre abre sus puertas y alimenta las leyendas del pueblo. Cuenta la leyenda que tres amigos el 1 de noviembre estaban poniéndose de acuerdo para salir en la noche, después de haber quedado de verse al día siguiente para ir al panteón. Sin embargo, solo dos de ellos partieron a un bar, mientras que el otro se fue camino a su casa. Rumbo a su casa vio el recién abierto bar conakay y decidió bajarse y conocerlo. Al entrar se sentó en la barra y el barman le dijo que estaban cerca de la hora de cierre por lo que se apresuró a beber un trago, a lo que se acercó una señora a hacerle conversación y le invitó otro trago mientras platicaban. Entre los diálogos el hombre le compartió a la mujer que visitaría a su madre por el 2 de noviembre al panteón como todos los años y que ese año pues no sería la excepción. Con el bar a punto de cerrar, el hombre se fue a su casa ya que debía estar temprano en el panteón como había acordado con sus amigos. Al día siguiente ya lo esperaban sus amigos y familiares en el cementerio. Y al preguntar el motivo de su tardanza y desvelo, pues éste les dijo que había ido al bar conakay que recién había abierto y sus amigos se sorprendieron debido a su desconocimiento del lugar. Para confirmar el hecho, éste les indicó la dirección que de hecho era entre Avenida México y López Mateos. Ellos respondieron que ese lugar llevaba varios años cerrado. Luego de la visita al panteón, los tres amigos se dirigieron a la dirección donde supuestamente estaba este bar y el atreo era mucho más pequeño y más dañado del que había ido recordado. La puerta de entrada estaba abierta a lo que el hombre decidió entrar. En el lugar solo quedaban ruinas. Quedó él desconcertado. Estaban los vasos que había ocupado, así como su dinero. Ahí recordó lo que siempre le dijo su madre. El 2 de noviembre, los muertos visitan a los vivos. Se cuenta en Mexicali que cada día de muertos, este bar abre sus puertas. Los fantasmas de la ruta a Salamanca Es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta, respectivamente. La madre trabajaba por toda la república por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de tantos viajes fue a Salamanca, Guanajuato, entre los municipios de Atarjea y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando una velocidad aproximadamente de 100 km por hora. De repente, en el camino, se vislumbraba una silueta presuntamente de un hombre y, sin embargo, no alcanzaron los frenos para detenerse y atropellaron a esta silueta, que se desvaneció como humo durante el supuesto impacto. Violeta, al mirar por el espejo retrovisor, vio al mismo hombre, pero sentado en el asiento trasero de su automóvil. En ese momento, advirtió a su madre alarmadamente y cuando Laura volteó, no había nadie, por lo que le dijo que se calmara. Más adelante en el camino, Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello como si el espectro quisiera ahorcarla. La madre, al escuchar a su hija que estaba siendo ahorcada, volteó y en ese momento, ahora sí, vio como la piel del cuello de Violeta se hundía y la jalaban hacia atrás. Al ver aquello, la mamá maldijo el espectro y la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo hasta que desapareció. La experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos, pero en el día para confirmar lo que había sucedido. En esa visita, vieron una cruz a orilla de la carretera en el punto exacto donde ya estuvieron el infortunio. Y no tuvieron duda de que esa persona muerta fue quien trató de matarlas. Marionetas del Capi Oviedo en Celaya En la década de los 70, en Celaya, existió un titiritero conocido como Capi Oviedo, que montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad, o en su propia casa en la misma calle. Cada que hacía un show, se aglomeraban muchos niños acompañados de sus padres, pues el Capi era muy popular en la época. Sus shows consistían en 33 marionetas en un teatro de metro y medio adornado de terciopelo. Representaba clásicos como La Llorona, Barba Azul, Cruz del Diablo, etc. Una noche después de dar show, comenzó a darse cuenta que en su hogar ocurrían cosas extrañas, como el sonido de pasos de marionetas, o estas mismas desacomodándose. Hasta que un día descubrió que dos títeres, una mujer y un hombre, vestidos con trajes de bailarines, se encontraban tirados en el suelo como si hubieran estado realizando un baile. Días posteriores se despertó escuchando el sonido de los pasos de las marionetas. El zapateado se intensificaba y parecía que se acercaba a la habitación donde él estaba. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. A la mañana siguiente, ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar sus 33 títeres a bendecir a la catedral. Pasó el tiempo y siguió dando sus funciones hasta que en una, mientras manipulaba el muñeco que representaba a un juez, este comenzó a voltear la cabeza hasta estar frente a frente y hacerle una mueca de terror. El capi dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar todas sus marionetas y casi nunca se le volvió a ver por la ciudad. Qué miedo. Y bueno, esta yo creo que muchos sí la conocen, que es la tumba de Nachito en Guadalajara. Esta leyenda se ubica en el Panteón de Belén en Guadalajara y se supone que Nachito tenía miedo a la oscuridad. Para dormir, sus padres colocaban dos antorchas para iluminar su cuarto. Un día se dice que cayó una tormenta que logró apagar las antorchas del cuarto de Nachito. A la mañana siguiente, sus padres al querer despertarlo, lo encontraron muerto en su cama. El reporte médico indicó un infarto como causa de muerte. La noche del entierro, el cuidador nocturno del cementerio, mientras hacía su recorrido, escuchó el ruido de alguien como si estuviera moviendo algo o escarbando alguna tumba. El sonido provenía de la tumba nueva, la de Nachito. Lo que encontró fue la tumba vacía y el ataúd en el exterior. Al asomarse, encontró al niño vestido de blanco, un crucifijo y un rostro lleno de paz. El vigilante volvió a enterrar el ataúd para que no pensaran que lo había sacado. Durante los siguientes 10 días hizo su rutina de siempre y en todos estos días encontraba lo mismo. El ataúd fuera, por lo que él volvía a enterrarlo. Del miedo advirtió a la policía el hecho y estos a su vez a los padres de esta criatura. La madre al enterarse del acontecimiento, entendió que su hijo, pese a haber muerto, seguía teniéndole miedo a la oscuridad y por eso pues él salía a la luz. Para que no se repitiera, la familia decidió colocar su tumba al exterior, fuera de la tierra. Y ahora la gente visita esta tumba cada 24 de mayo, que fue cuando falleció Nachito, a dejarle juguetes y es lo que ustedes pueden ver aquí en imágenes. Y aparte se dice que muchas personas han visto a Nachito, muchas. Y bueno, fantasmitas, esto han sido las leyendas. Les digo, la de Nachito sí era un poco más popular, pero pues no todos la conocen. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho estas cosas. Y bueno, quédense pendientes porque vienen videos de llamando números malditos y demás cosas. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes. Besitos. Bye. Chau. 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 Chau.